Música Un momento para que Ahi viene el enano ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Qué ven? Acá, mira, venimos a Tijuana ¿Va a ver si te tocan un cigre? O una vieja me venga No, pero ahí anda la güey, está buenota ¿Eh? Andan echando bilé nomás, pero ya la riegan No, nomás te echan bilé, ya no te besan ¿A quién quieres que te besen? No, pues sí Vente Ya besaron al este Bueno, no bailas para acá, vente Y se traía una víbora ¿Está recorriendo a mí todo por casa? ¿Está recorriendo a mí todo por casa? Sí Se va tu mamá ¡Vente, vente, vente! 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 Pero nada más hay un tigre Allá en Isquemil pasajiste mucho ¿Quién tiene que ser ese de amarillo? Ajá Se ve como un tigre igual nada más Y hay un viejito ¡Oh! Aquí viene el viejito que lo mata Era con el rifle ¡Ah! ¡Oh! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Gracias! 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 Lo Romans 5 ¡Gracias! Si tu mamá, ¿dónde se fue? Ya se fue la camioneta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.